¿Qué es la política hidrocarburífera del kirchnerismo? La política hidrocarburífera del kirchnerismo se basó justamente en dos vías. Una era la nacionalización de YPF y otra era dar señales a las empresas para que vayan a buscar, extraer recursos no convencionales en vaca muerta. Transferencia es todo acto gubernamental que modifique los precios relativos de toda la economía beneficiando al sector en particular. Para entender las transferencias y la importancia de las transferencias en términos cuantitativos, nosotros pudimos ver que esta representaba casi el 50% de la facturación de las empresas en el año 2015. representan en términos de las transferencias que ha dado el gobierno nacional una vez y media más de la masa salarial, obviamente del sector petrolero, y obviamente varias veces más que el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias. 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 Gracias.